Desde el Ayuntamiento de Villarrobledo se pone a disposición de la ciudadanía un cuestionario en línea para conocer la percepción ciudadana sobre retos y oportunidades de la ciudad, así como para identificar proyectos estratégicos transformadores. Así lo ha dado a conocer el concejal de Desarrollo Local Ángel Perea, señalando que se trata de un proceso de consulta importante en el marco del Plan de Acción Local de Agenda 2030 de Villarrobledo y que servirá como base para la preparación de la candidatura de la ciudad a las próximas ayudas en la Unión Europea al desarrollo urbano. Lo que queremos es pues darle la máxima difusión posible, que participen los ciudadanos, que puedan dar una opinión sobre la situación del municipio y sobre los proyectos que creen que debe abordar prioritariamente el Ayuntamiento y con esa información pues adjuntarla a esa agenda urbana que estamos realizando para completar ese documento y que nos pueda servir pues para planificar el futuro de Villarrobledo en los próximos meses y en los próximos años. A través de este sencillo cuestionario las personas participantes podrán opinar sobre aspectos sociales, económicos y ambientales de la ciudad de Villarrobledo y trasladar sus opiniones sobre cuáles son las acciones y proyectos que se deban impulsar en los próximos años. Pues uno de los trabajos que vamos a realizar es la puesta a disposición, como he dicho anteriormente, de los ciudadanos de Villarrobledo de un cuestionario cuyo objetivo es realizar una consulta pública y en este cuestionario pues lo que vamos a hacer es las personas participantes van a poder opinar sobre aspectos sociales, económicos y ambientales de la ciudad de Villarrobledo y también van a poder trasladar cuáles son sus opiniones sobre las acciones y los proyectos que se deben impulsar en los próximos años. Desde el Ayuntamiento se tendrá en cuenta todas las aportaciones que se recojan y en base a los resultados se avanzará en la identificación de oportunidades de financiación que permitan abordar los principales retos de futuro de nuestra ciudad. Desde el Ayuntamiento de Villarrobledo pues vamos a estar abiertos a todas las aportaciones que se recojan y en base a esos resultados pues seguiremos avanzando en la identificación de oportunidades de financiación que nos permitan abordar los principales retos de futuro de nuestra ciudad. Ángel Pería insiste en animar a los ciudadanos a rellenar el formulario que apenas lleva unos pocos minutos y a participar así con su opinión y con sus propuestas en un mejor Villarrobledo.